Érase una vez, en un reino muy lejano, un príncipe heredero muy sexy. Yo le dije, cásate conmigo, y fuimos felices para siempre. Fin. La villana enamorada. Ojalá todas las historias fueran así de sencillas. Nuestra protagonista tiene una vida muy aburrida, y sueña con ser parte de su novela favorita. Al despertar al día siguiente, no solo ve que su deseo se hizo realidad, ha reencarnado en Louis Sweeney, la villana de la historia. Y lo peor es que la villana es tan odiada que hasta el autor la quiere matar en un capítulo. Si amar a estos bombones es un delito, me declaro culpable. Louis tendrá que evadir a toda costa a los protagonistas para escapar de una muerte prematura. Si quieres saber qué le pasará a nuestra villana, te recomendamos que descargues ya la aplicación de Webtoon y comiences a leer La Villana Enamorada. La Villana Enamorada